Alcorcón Madrid Franmas Televisión Arroba Franmas TV Arroba Franmas Televisión 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Pero más, Kelly con Mallardón. Muchísimas gracias a todos. Tenéis a Brigitte por ahí con discos, que si alguien quiere, ahí está. La verdad es que casi todos los que yo veo por aquí conocidos lo tenéis ya, ¿eh? Es complejo. El público de hoy es complejo. No hay mucha gente que no. Lo quiero escuchar entero. Es muy bonito. Lo voy a decir. Preguntar a los que lo tienen. Levanten la mano a los que tienen el disco por aquí. ¡Gami, gami, gami! ¿Es bonito o no es bonito? Hoy día martes y trece es más largo. ¡Gracias! 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 Franmas TV Alcorcor Madrid Franmas Televisión Arroba Franmas TV